¡Suscríbete al canal! Agus es ese momento, viendo el sufrimiento así, la expresión de Gildars, y dice que le va a mostrar un infierno peor que la muerte. Y bueno, vemos que Gildars ahí, pues lleno de rabia, va a por Agus, pero sin ningún tipo de problema, pues lo lanza y lo empieza a someter. Y vemos que está teniendo dificultades, muchísimas dificultades Gildars contra Agus. O sea, es el Esprigan más poderoso, es uno de los más poderosos que se han visto hasta ahora, o sea, es el que está por debajo del cerebro, prácticamente. Vemos que Gildars incluso salta a ayudar a su padre, diciendo que ya no es una niña y que seguirá peleando. Y bueno, vemos que las cartas las esquiva Agus sin ningún tipo de problema, pero bueno. Vemos que tanto Gildars como Gana, pues quieren enfrentar los dos a Agus. Mientras él simplemente no para de relatar por qué el hijo de su majestad no fue amado. Y bueno, vemos ahí por la ciudad que está el Arcade, o Raheit, o como se llame, arrastrándose mientras dice que tiene que proteger a su padre. De camión en el gremio vemos que tanto Zeref como Natsu están intercambiándose muchísimos golpes y que a pesar de los potentes ataques recibidos uno por el otro, ninguno de los dos Zeref, es decir, es un combate bastante igualado. Tenemos que Mavis usa ahí para comunicarse telepáticamente con ellos, en el cual les dice que está cerca del gremio y que por favor que todos se reúnan conmigo. Que hay una manera, entre comillas, de salvar a Natsu porque dice que el destino de Natsu depende de vosotros. Entonces puede que tenga algo, oculto algo. No se fíe de que el enemigo esté escuchando esto, así que deciden pues todos irse. Y vemos que aprovecha este momento, se van todos, Lucy no lo hace muchas veces, pero al ver a Natsu dice que no pierda por favor. Y vemos que tanto Natsu como Zedef pues no para de intercambiar muchísimos golpes, pero bueno. Vemos que Zeref dice que es bastante divertido todo esto, pero que si no acaba con él pues no habrá futuro para la humanidad. Y será por la maldición de la contradicción que no entiende sus propias emociones. Y bueno, vemos que Zeref dice que esto es muchísimo más divertido. De pronto Natsu pues empieza como a caerse y se da cuenta que Rageid ha hecho uso de su magia para poder dormirle. Y Natsu pues no para de golpearse para... Para evitar pues que el sueño pueda. Vemos que Zeref se sorprende al ver a Zarkade. Y vemos que este le dice que llegó a tiempo, mientras el otro no para de pegarse. Y le dice que ahora es su oportunidad, que tienen que apresurarse y matarlo para liberarse así de la maldición de su hermano. Y vemos que mientras Zeref dice que ese espíritu se ha liberado hacia el cielo, vemos que Zephyr se enfada. Luego tenemos un flashback en el que vemos pues a Hades. O sea, sí, bueno prácticamente Hades, así de joven, el que está viendo que según un informe pues hay vida. O sea, hay vida en el cuerpo de Mavis. Y está dudando si dejarla así o matarla. Dejarla vivir o matarla y así continuamente. Y no sabe qué hacer mientras lo último que dice es dejarla vivir. La última escena que justamente es la primera que se filtró es que Zeref pues atraviesa literalmente al arcade matándolo en el acto al parecer. Mientras le dice que no se mete en su camino. Y lo último que tenemos es August diciendo la misma frase. ¿Por qué el hijo de su magestad no recibió amor? Y para el siguiente capítulo ya lo tenemos. El 526. Mi nombre es... Y así lo deja. Puntos suspensivos. Pasando a lo que señala los detalles importantes del capítulo tenemos. Primero, August se muestra muy pudroso ocasionando problemas a Gildars hasta ahora. Pues estaríamos con... Contando con Anología y August. No sé si August... A ver, todo indica que Anología es más fuerte que August. Si no, pues no habría que decir todo ese miedo y tal. Y luego también... Pasamos ya al segundo que es Natsu. Pelea contra Zeref siendo un gran reto. A ver, es el líder de los malos. El líder de Imperio Álvarez. Y ha costado bastante pero bueno. Sigue todavía la pelea ahí. 3. Rackley se arrastró hasta el gremio para solo ser aniquilado por Zeref. O sea... No sé, es bastante cruel el hecho de que su hijo pues se haya arrastrado. Para al final ser destrozado por el propio padre. Vale. Y luego cuarto. Hades dice que ahí viene el cuerpo de Mavis. Que esto es lo que habrá ocasionado más compusión a todos. Y bueno. El caso de que hay vida en el cuerpo de Mavis. Pues se puede interpretar de dos maneras. La primera es atribuir que ella pues se mantiene con vida a pesar de como está. Esa es una de las opciones. O la segunda que es la que pienso yo que es la de... Que dice que hay alguien vivo dentro de ella. O sea, lo que sería un bebé que está embarazada. A ver. Sabemos que Zeref y Mavis tuvieron un pequeño encuentro así algo romántico. Pero no se sabe. Porque esas escenas en principio nos han mostrado todo lo que interactuaron Zeref y Mavis. Así que yo pienso que Zeref en algún punto debió embarazar a Mavis. Aunque todavía falta el hecho de que cómo salió ese bebé. Es decir, ese bebé vamos a contar que es el arcade. Vale. De algún momento tuvo que salir. No sé si podían extraer al bebé de esa lácrima de alguna manera. Aunque si lo han hecho probablemente sea con algún tipo de magia. Porque las magias en Freddy's le hacen todo posible. Es lo único que se me ocurre. El hecho de... Claro, o sea, sería lo más parecido. Porque claro, si llama a Zeref padre. Pues yo lo consideraría como tal. O sea, yo creo que... Que puede que sea eso. O sea... No sé si es porque sea... A ver, que ya lo intuyeron en anteriores capítulos. Ya había puntos en los que lo intuyeron. Que ponen la pista. No sé en qué capítulo era. Pero había unos cuantos a los que intuían. Que Mavis era la madre del arcade. Pero... No sé. A ver, de hecho es una cosa rara. O sea, es como un mago oscuro. Pero lleno de magias blancas y purezas. Que es prácticamente lo que es Mavis. O sea, podría ser claramente. O sea, ya hemos visto con el... Por ejemplo, con el caso de Irene. Que se sabía que era familiar de Erza. Se intuía bastante. No exactamente... No se sabe exactamente qué familiar era lo mejor. Pero sí que se intuía. Y yo pienso que para el caso de... Del arcade sea lo mismo. O sea, yo probablemente pienso que en el siguiente capítulo lo... Lo pueden mostrar. O que digan así de quién es exactamente la madre. Y yo pienso que... Que pueda ser Mavis probablemente. Y bueno. Pues esto es todo el análisis del capítulo. Así que espero que os haya gustado. Muy buenas. Y hasta la próxima. ¿Quién? Pues esto es lo mejor. Bien. Y hasta la próxima. Gracias por ver el video.